Bueno Nicolás, se acabaron las ilusiones, sos uno de los que llegaste como refuerzo en este segundo semestre con la ilusión del campeonato, también con la ilusión del reducido y por un gol se quedaron afuera, por lo menos en esta instancia de clasificar al reducido Sí, una lástima, la verdad que se nos escape así, la verdad que duele por un gol, dependía de nosotros pero bueno, son cosas que pasan, hay que mirar para adelante y la verdad que hoy por esto estoy muy dolido ¿Qué es lo que da más bronca? El hecho de que dependía de ustedes que ganando clasificaban o otros resultados que se dieron, por ejemplo el 5 a 0 de Argentino de Quilmes que los deja afuera No, no, hoy dependíamos de nosotros nada más, era ganar y no depender de nadie nos ganamos, quedamos afuera y nada ¿Qué te pareció el nivel de Midland en los últimos partidos? No, sacando el de hoy creo que anduvimos bien, la pelota no quiso entrar hoy creo que anduvimos para mí muy mal no, 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 no estuvimos precisos, la cancha no ayudaba era tratar de ir adelante para conseguir el gol para clasificar, pero no se dio Bueno, en lo personal, ¿qué evaluación hacés? No, la verdad no, vine con una expectativa que la verdad me voy muy mal siento que por ahí me defraudé a mí mismo, la verdad que tenía una meta y la verdad que no la supe aprovechar hice lo posible, traté de dejar todo en cada partido y la pelota no quiso entrar vine acá para hacer goles y me voy sin nada te vas con quizás la deuda en los goles pero tampoco tuviste tantas chances como titular no costó ganarse un puesto entre los titulares teniendo en cuenta que ya venías con un equipo que venía peleando arriba y armado Sí, sí, la verdad que en primer lugar agradecer al Chiri agradecer al Chiri que me llamó para estar en este equipo que la verdad hay que sacarse sombrero un plantel de la puta madre, como se dice la verdad que vine, traté de aportar lo mío y la verdad que no me voy con las manos vacías y eso es lo que más duele ¿Te gustaría quedarte por la revancha? Sí, seguro, no depende de mí hay que ver varias cosas pero bueno, hoy estoy muy mal gracias